Estuvimos charlando con los integrantes de la Junta, con apoderados de listas y realmente es muy satisfactorio para la institución haber tenido un proceso electoral como el que llevamos hasta ahora, creemos que no va a haber ningún problema posterior. Están llegando ya a buscar las urnas para hacer los escrutinios para las urnas que estaban acá protegidas en la Pereira Pinto, tanto las de estudiantes como las de docentes y graduados y ya se están desarrollando los escrutinios de las mesas de no docentes que tenían solamente la mesa de hoy. Por lo menos hasta ahora estamos muy satisfechos, estuvo muy tranquilo y realmente el porcentaje de participación por lo que tenemos extraoficial es bastante bueno. Vamos a ver cómo terminan saliendo los números. Por último, las autoridades que resultan electas de estas elecciones, ¿cuál es la fecha que tienen para la asunción? Bueno, los decanos están asumiendo sobre fines de este mes, el 28, tenemos una sesión extraordinaria del Consejo Superior planteada para la asunción de las autoridades del nuevo cuerpo, o sea, nos quedan dos sesiones del Consejo Superior con los decanos salientes, sea que renueven o no, y con los estudiantes que vienen de la gestión anterior, del año anterior y que ahora estarían renovando. Se mantienen todavía en sus asientos, en sus bancas, los representantes docentes y los representantes del claustro no docente que recién van a participar de un acto eleccionario para renovar autoridades en abril del año que viene.